Ya se confirmó lo que nosotros le dijimos desde el día de ayer, incluso desde el martes estábamos hablando de que había informes en los aparatos militares rusos de la destrucción de al menos uno o dos F-16. Ayer ya teníamos más claro que uno de los F-16 era que se había estrellado el día que Rusia lanzó un intenso bombardeo y bueno ahora se está confirmando si efectivamente ya lo dijo el gobierno ucraniano ya lo señalaron por ahí y hay una novedad. La novedad es que fue supuestamente derribado por un Patriot. El sistema de defensa estadounidense destruyendo aviones estadounidenses, si como usted lo estaba escuchando. Fíjense que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó, porque lo publicó el Wall Street Journal, sacaron la nota de que tenían informes de que se había estrellado, ya lo habíamos comentado nosotros también. Desde el día de ayer el Wall Street Journal lo publica hoy jueves veintinueve de agosto, claro, ya siendo un medio del establishment estadounidense, pues bueno, ya sale Ucrania a decir, dijeron esto, el Estado Mayor Ucraniano en su cuenta, los oficiales que durante el ataque precisamente de Rusia contra el territorio ucraniano fueron, pues los F-16 de la fuerza ucraniana se ayudaron a combatir ese ataque, que dice que durante la batalla aérea, los F-16 demostraron una alta eficacia, y ellos hablaban de que habían derribado cuatro misiles de crucero rusos, pero aseguraron que durante el aproximamiento del F-16 a el siguiente objetivo, pues se perdió contacto con el avión, y ahora tienen claro que se estrelló y el piloto perdió su vida en ese momento. Dice que para investigar las causas del accidente se ha nombrado una comisión especial. Estaban haciéndolo oficial los ucranianos lo que ocurrió, y también la Fuerza Aérea se estaba despidiendo del piloto, se confirma, es el mismo piloto que nosotros dijimos en nuestro video del miércoles. Entonces, es Olexi Mes, piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana, dicen, luchó heroicamente su última batalla en los cielos. El 26 de agosto, durante un ataque aéreo y con misiles rusos masivos, esto lo dice la Fuerza Aérea Ucraniana, Olexi derribó tres misiles de crucero y un dron de ataque, salvó a innumerables ucranianos de los mortíferos misiles rusos, trágicamente a costa de su propia vida, nunca te olvidaremos. Y lo ponen aquí en esta fotografía del 2019, que también les mostramos, de una base aérea estadounidense en California, si no me equivoco. Ahí está, es él. Y bueno, con esto se estaba confirmando que los dos primeros pilotos que se entrenaron en Estados Unidos ucranianos han perdido ya su vida. Estamos hablando, aquí está Yus, él fue el año pasado en un accidente y él es el que acaba de ser eliminado a bordo del F-16. Se esperaba, esta es una entrevista que dieron en CNN cuando estaban en Estados Unidos siendo entrenados, se esperaba que precisamente ellos dos fueran los más experimentados en el uso de los F-16, que da la claridad ahora de que, pues bueno, no pudieron hacer mucho con los F-16. Hay versiones, o sea, hay incluso versiones, o sea, están como no, lo único que se sabe es que se estrelló, no se sabe que lo derribó, hay las distintas teorías. Hay una que traen, que esta es la menos, este, menos manejada, pero también los canales militares rusos lo manejan de que un SU ruso lo habría jalado hacia el límite del alcance de uno de los misiles y ahí lo habría atacado en una emboscada bastante certera. Esta es una versión que traen. La versión que estaba en el Wall Street Journal y que quiere manejar Estados Unidos es que se debió a un error del piloto. Ojo con esto, un avión, en el Wall Street Journal dice que el medio atribuyó la pérdida del avión a un error del piloto. Según el medio, aunque el incidente se produjo durante un bombardeo masivo de misiles rusos en todo el país, el avión, un símbolo clave de la política estadounidense, no fue derribado por fuego enemigo. El accidente se debió probablemente a un error del piloto. Ya quieren culpar al piloto de haber cometido un error. Por lo siguiente, por lo que usted verá, en unos instantes, por lo que usted se enterará, y es que una de las archi adversarias de Aleksandr Silsky, la diputada que ha estado haciendo declaraciones sobre los errores del mando militar, que por eso ya la pusieron en una lista de búsqueda, etcétera, esta diputada ucraniana de la Rada Suprema, que es miembro del comité que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas, estaba revelando que en realidad el F-16 fue derribado por el sistema Patriot. El Kasa F-16 fue derribado por un sistema de misiles antiaéreo Patriot, dijo la diputada de Verkhovna Rada, Mariana Vesuglaya, en su canal de Telegram. Según mi información, el F-16 del piloto ucraniano Alexei Messia fue derribado por un sistema de misiles antiaéreo Patriot debido a la descoordinación entre las unidades, por ejemplo que le decía Moonfish, al mismo tiempo, bueno, claro, el Pentágono, le preguntaron a Sabrina Sainz, que es la portavoz adjunta, y se negó a confirmar que Ucrania haya alcanzado el Kasa F-16 con su propio sistema de defensa aérea. Pero bueno, esto es lo que estaba diciendo esta legisladora, diciendo, fue un Patriot. Hubo tal descoordinación ese día en la defensa ucraniana, lanzaron un F-16 y para ayudar a derribar los misiles, y el Patriot se hizo cargo de él. Parte de lo que estaban comentando, desde Rusia llegaba también el comentario, diciendo, el embajador del especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, para Kiev, Rodio Michelin, dijo que irónicamente, calificó, avaló del F-16, dijo que el derribo por parte del Patriot es un digno comienzo para un arma milagrosa estadounidense en manos de beduinos, decía él. Y bueno, así está lo que comentan los rusos, de lo que ocurrió con el F-16. Lo que ocurrió con el F-16 es precisamente que lo derribaron los ucranianos, los propios ucranianos con arsenal estadounidense, parte de la primera teoría que se está llegando. Por cierto, que en el campo de batalla, en el frente ucraniano, Rusia sigue capturando pueblos y pueblos que van dejando los ucranianos, no están presentando batalla. Este jueves 29 se hablaba de la captura de dos pueblos ucranianos en marcha hacia Pokrov. Esto lo afirmó el Kremlin, que sus tropas tomaron el control de Mikolaivka, a 15 kilómetros ya de Pokrov. Ayer estaban a 35, ahora están a 15, y está el Makivka en Lugansk. Entonces, alrededor de 38 mil residentes permanecen en Pokrov. Antes había 80 mil, se ha ido a la mitad y están saliendo aceleradamente. Todavía está el proceso para sacarlos. Hay quienes señalaban, algunos estaban diciendo que pudo haber un intento de Kiev de atacar por los costados a los rusos, dejarlos entrar y atacarlos, pero que no fue suficiente el número de personal y equipamiento que tenían para lograr que fuera exitoso. Y ahora, pues, se ha roto completamente esa parte de lo que se está señalando. Y obviamente llegan las imágenes de los rusos colocando sus banderas en distintos pueblos, ahí en esta parte del frente en Ucrania. Muchos señalan que la única manera de evitar el colapso en esta parte es sacando las reservas que están en Kurtz y enviándolas hacia allá para formar una nueva línea defensiva. Hay quienes sostienen que Ucrania también tiene brigadas de reserva, etcétera. Pero bueno, unas son las expectativas y otras las realidades. Esa es una de las imágenes que estaban compartiéndose en los canales en Telegram. También hay otra, aquí se las voy a poner ahorita. Y esta es otra más. Entonces, igual, pues puede usted ver, ahí están subiendo la bandera de los rusos a la parte más alta en otro pueblo, en otra localidad. Es lo que, pues bueno, se empieza a generar ya en Ucrania. Y Siersky estaba revelando que estuvo en Pokrov varios días. Eso lo revelaba este 29 de agosto. El máximo comandante militar de Ucrania, Alexander Siersky, dijo este jueves que pasó varios días en el frente oriental de Pokrov y describió los combates allí como excepcionalmente duros. El enemigo lanza al combate todo lo que puede moverse y avanzar intentando romper nuestras defensas. Dijo Siersky, aseguró que los enfrentamientos más intensos tuvieron lugar en la zona de Krasnijar, a 10 kilómetros de Pokrov, que es donde ya están las afueras orientales de la aldea de Odrivka, a menos de 9 kilómetros de la ruta estratégica que conecta la ciudad con Konstiavstinivka. También están sufriendo ataques intensificados, añadió Siersky. El estado mayor estima que desde el comienzo del día se han producido 23 enfrentamientos en el frente de Pokrov. Y bueno, Zelensky dijo que está informado de eso y están encargándose tareas defensivas. Están a 9 kilómetros, el avance ha sido sustancial en lo que va de esta semana. Y bueno, todavía falta aún más, a ver en qué momento se recompone Ucrania y empieza a establecer ya una línea de defensa más dura por el momento las situaciones y avances rusos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.